Cuando las parejas se convierten en tres, hay alguno que no está bien. De pocas maneras se puede decir tan bien, tan hermoso y con tanta fuerza, como lo han hecho en un tema que se ha oído en todo el mundo, Pimpinela y Diaco. ¡Gracias! No le guardes rencor, compréndelo, ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que de él a tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado la sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió, sé que él le mintió. Ese hombre, se nota que queda aquí, la he visto tan cantina, está mucho mejor. Tú lo sabes, y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él, por dolor. Ya no te engañes, ella no quiere, la vida da solo una oportunidad, acértalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. Cómo pudo cambiar, se ha cansado de decir cómo pudo cambiar. Dile que yo le vuelvo a querer, que alguien necesita por ti, mi amor. Que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó, no fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre, no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere. Porque ese hombre, ese hombre son míos. ¡Qué temazo, eh! Bueno, yo quiero preguntarle a Pepito, a Diango. Se me escapa el Pepito, Pepito para los amigos. ¿Tú crees que un hombre, como ese hombre soy yo, tendría los reales hermanos de juntarse con el ex-rival? Porque claro, el que ganó fue el que se la llevó. Y contar la historia como la habéis contado vosotros. Bueno, hay que tener, como decimos aquí, narices. Para decirle al amigo, porque se figura que es el amigo del alma, que sí, que esa mujer que él en su día quiso, o aún quiere, pues ahora es mi mujer. Yo lo haría. Hay que jorobarse, eh. Yo lo haría. Tú lo harías, ¿y cómo lo recibiría él? Yo estoy acostumbrado a recibir palos, así que ya... Este es el más pequeño de todos, ningún problema. Él está acostumbrado a recibir palos y grandes satisfacciones. Y una de las satisfacciones que yo creo que hoy tenéis, y que tengo yo también, es que desde Argentina ha venido nada más y nada menos que la madre de Pimpinela y está con nosotros. ¡Wow! Señora, enhorabuena y gracias por estar aquí. A mí me encantaría preguntar a tu madre cómo ve las peleas conyugales de los hermanos. ¿Habéis hecho temas juntos, temas como en este caso con Diango, y tú un tema solo que cantaste en este escenario y que emocionaste a todos? ¿Qué prefieres cantar? Yo creo que cualquier canción es linda cantarla si uno tiene la posibilidad de sentirla, y si uno tiene la posibilidad de estar cómodo. Con las canciones nuestras, como nosotros de repente somos los que las hacemos, me siento muy cómoda y me es fácil transmitir, porque yo creo que es lo que yo haría o lo que yo diría en ese momento. Transmites en las tres facetas, con esa vocecilla diciendo, ¡Dile qué tal! En este caso incluso yo querría ser el marido burlado por una vez. Esta es la despedida de España para bastantes meses de Pimpinela. Yo desemplazo a que vuelvan a la próxima serie. Gracias Pimpinela una vez más. Gracias. 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 Gracias.